Desconecto 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 Piensan que desconecto Y en realidad, yo creo que hay momentos en los que conecto Conecto con lo que está por venir Cuando dejo de ver lo que hay y se dibuja lo que podría haber Entonces, conecto con otra realidad posible Y transformo el mundo ante mi Y las posibilidades son tantas Que las ideas se aceleran en mi mente Desconecto de lo obvio de la realidad Para conectar con las posibilidades de mi imaginación Y entonces, todo parece posible Desconecto ¿Cómo podría ignorar algo así? No desconecto 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 Gracias.